Soy una de las socias fundadoras del Hotel Bowen y trabajé bajo patrón anteriormente durante 20 años hoy estoy en un sector que se llama lencería que es el lugar donde se hace sábanas, almohadones, cortinados, manteles bueno, un sinfín de cosas que tenemos como un tallercito que hacemos eso por ahorrar o sea que compramos la tela y se confecciona acá en este lugar bueno, en realidad esto se cerró en el 2001 o sea que presentó quiebra no el dueño, el verdadero dueño sino otra persona chilena que en realidad la hotelería no sabía absolutamente nada estuvimos con ese patrón durante dos años o sea los últimos años fue el que presentó quiebra y nos quedamos en la calle estuvimos un año y medio en la calle y en un momento dado se decidió tomar cosas que no debíamos de hacer nunca de irnos de acá porque si nosotros hubiésemos decidido quedarnos de un principio no nos hubiese pasado lo que pasó porque vaciaron el hotel en ese año y medio que estuvimos sin trabajar se llevaron todo, absolutamente todo en el 2003 un grupo de ex trabajadores del Bauen decidimos tomar la cooperativa el hotel y ahí formamos una cooperativa que en realidad los socios fundadores somos más o menos 14 personas pero fueron sumándose otros compañeros que tampoco fueron despedidos también y llegamos a 30 personas que de ese modo pudimos armar una cooperativa porque en realidad esto no es una cooperativa pero como las... esta es una empresa recuperada pero como nosotros no teníamos leyes ni nada que nos avale que salga en defensa nuestra tuvimos que formarnos como una cooperativa yo recuerdo de una manera en verdad muy triste porque íbamos a asamblea a otras cooperativas ahí nos dio una mano el movimiento de empresas recuperadas y nos enseñaron de cómo se hacía para poder tomar el hotel cosa que nosotros jamás en la vida pensamos de hacer una cosa pero era la única manera que íbamos a recuperar nuestra fuente de trabajo porque éramos gente de casi la mayoría de 40 años para arriba y mi caso muy especial, hoy tengo 73 años y donde podía conseguir con la edad porque fue a los 60 años y pico que formamos la cooperativa que fue la única forma y la única manera de poder seguir trabajando porque yo ni siquiera estaba jubilada en ese momento me jubilé después de dos años de estar en la cooperativa ¿por qué? porque el patrón no había aportado en la caja de jubilaciones, en ANSES que ANSES es la parte donde se hacen los trámites para la jubilación pero ¿por qué no pude jubilarme? porque no hacía los aportes en el recibo sí me descontaban en el recibo de sueldo me descontaban pero ellos no aportaban entonces tardó mucho más de lo que yo pensaba poder jubilarme que en algo me iba a ayudar pero pasó dos años y después de dos años presenté todas las documentaciones y el ANSES le hizo juicio al ex dueño para que aporte y a partir de ahí tengo una pequeña jubilación pero mi decisión no era decir bueno voy a cobrar la jubilación y me voy no, yo estaba con mis compañeros estaba muy triste porque pasamos momentos muy difíciles casi un año estuvimos sin trabajar acá adentro sin tener para comer, pasar frío porque un frío de hoy por ejemplo estábamos, no teníamos ni una estufa, nada absolutamente entonces fuimos al depósito a ver qué había quedado nos abrazamos y empezamos a llorar porque en el depósito no había absolutamente nada había cosas que no servían para nada se habían llevado todo porque nosotros teníamos comunicación con el hotel de la calle Corrientes que va a buen suite como teníamos comunicación durante ese año y pico ellos aprovecharon para llevarse todo lo que a ellos les era útil y dejaron acá sin nada yo tenía las mismas máquinas cuando yo me fui de acá tenía las mismas máquinas que hoy tenemos cosa que cuando volví no encontramos ninguna ya se habían llevado todo y así varios sectores que desvalijaron se llevaron todo aún fue peor la tristeza porque nosotros pensamos que íbamos encontrar algo que nos dé utilidad pero no se llevaron computadoras se llevaron las máquinas o sea que el hotel quedó con las con los pocos mueblecitos que tenía y en realidad empezamos de cero yo siempre tuve muchas esperanzas quizás por la experiencia que yo tengo veía que mis compañeros estaban totalmente decididos a volver a recuperar la empresa fue muy difícil muy difícil fue una cosa que yo creo que nunca en la vida ninguno de los que estuvimos en principio se va a olvidar del tema aparte nos veían con con cara de desprecio como diciendo como pueden apoderarse de una cosa que no es de ustedes pero no nosotros teníamos nuestros derechos porque durante dos años no cobramos prácticamente nos daban para viajar siempre siempre nos quedamos con la esperanza de que eso se iba a recuperar cosa que no no fue así no les dio la más mínima consideración fuimos despedidos tirados a la calle como en mi caso por ejemplo esa es la gran bronca que yo tengo me tiraron a la calle como si fuese no sé un animal porque yo creo que ni a un animal se le tiran en la vereda siempre uno trata de cobijar y en nuestro caso no yo durante 20 años fui modista de la familia de los dueños no solamente claro por supuesto me usaban me habían prometido de darme un trabajo en el llegó un momento y me dijo no está completo no se puede ahí es cuando yo empecé a analizar caramba 20 años de mi vida darles y cuando tuvieron que sacarme me sacaron como a cualquier otro si tuvimos mucho temor muchísimo temor eso yo creo que de todas las empresas recuperadas pasamos todo por el mismo uno más otro menos pero sí uno tiene mucho temor tiene temor porque nunca lo ha hecho y tampoco nunca ha manejado un hotel un hotel de esta de esta categoría en pleno centro de la ciudad no es para menos y más cuando uno nunca manejó así que eso tuvimos que aprender y ir poniendo orden como estamos hoy porque hoy aparte de ser una cooperativa ya se está manejando como una empresa llegar a horario porque una cooperativa da lugar a que uno considere que uno es dueño sí es dueño pero no para hacer daño sino para hacer bien porque sabes que si haces bien estás beneficiando a un compañero mientras si haces mal lo estás perjudicando entonces la responsabilidad es mucho mayor que está bajo patrón porque esto camina gracias a la unión de todos los compañeros los pareceres son distintos es muy difícil la parte interna del hotel pero llegado el momento preciso estamos todos juntos en una familia es difícil de hacerle entender a la gente de que esto es una cooperativa no es una empresa nos manejamos como empresa sí pero es de todos es de todos nosotros entonces al hacer mal algo perjudicamos a todos y si hacemos bien beneficiamos por supuesto ay por Dios sin palabras sin palabras que no se dejen llevar que si están en el trabajo no se muevan del trabajo eso fue uno de los errores que nosotros hicimos dejar la empresa para que vaciaran y se llevaran todo que se banquen se gana sí que se gana nosotros de 7 años que estamos en estos 7 años hemos adelantado muchísimo pero también depende mucho de la gente que toma como como que es de uno es difícil es difícil pero sí nosotros gracias a Dios como éramos no éramos gente joven éramos gente grande y sabíamos sabíamos a qué nos exponíamos sabíamos las consecuencias porque todo eso puso en conocimiento nuestro el movimiento de empresas recuperadas porque nosotros de tomar una empresa jamás en la vida cuando a mí me llamaron a mi casa me dijeron Arminda te necesitamos yo soy una persona mayor y no creo que le sirva y me dijo no estás equivocada Arminda vos tenés una gran experiencia entonces con tu experiencia nos vas a ayudar muchísimo y fue así a mis hijos no les causó ninguna gracia pero como yo soy tan independiente trabajé toda mi vida y después tenía que depender de mis hijos eso para mí fue muy grave muy grave porque no solo trabajé en este hotel trabajé en el Plaza Hotel trabajé en bueno en empresas muy serias muy grandes entonces esa responsabilidad siempre la tuve bajo patrón o bajo cooperativa es una experiencia que he pasado cosa que mis compañeros que son jóvenes por ejemplo no saben de eso y bueno hasta hoy sigo luchando para poder seguir ayudando a mis compañeros es difícil pero no es imposible la última cuestión ¿Quién es? y recomiendo que trabajen duro y que no se crean que porque porque acá nadie está arriba de uno diciéndole tenés que hacer esto tenés que hacer otro no la responsabilidad es de uno entonces más que nada responsabilidad y honestidad si van a formar una cooperativa esas son las dos palabras más honestidad porque el que no es honesto no puede estar en una cooperativa de la historia de los trabajadores que ante la posibilidad de recibir una bonificación una dádiva de un gobierno prefirió echarle mano a esas empresas donde nosotros los trabajadores pasamos la mayor parte de nuestra vida y así como el BAUEN en la Argentina alrededor de 300 empresas recuperadas autogestionadas en el marco de cooperativas llevamos exitosamente nuestra gestión y a través de los años de nuestra historia nos vamos dando cuenta que tan capaces somos y que no hace falta tener un patrón cuando de llevar adelante una gestión de trabajadores el caso del BAUEN fue inaugurado para el mundial del 78 y cerró sus puertas el 28 de diciembre del 2001 luego nosotros pasamos casi dos años en la calle regresamos el 21 de marzo del 2003 pasaron casi dos años del cierre de esta fuente de trabajo de este lugar donde se alimentaba nuestra familia donde a nosotros correspondíamos con nuestro trabajo a que nuestro patrón mantuviera esta fuente de trabajo para que nuestros hijos se educaran para que nuestra familia tuviera una nueva cobertura médica pero sin embargo el tiempo demostró todo lo contrario por la mente de nuestro patrón no pasaban los mismos pensamientos del trabajador por eso cuando cerró el hotel muchos de nosotros bueno se nos vino el mundo abajo no entendíamos como un empresario podía tomar la resolución que tomó después de 22 años de existencia pero bueno nosotros no estamos arrepentidos nosotros creemos de que estos tiempos malos que nosotros salimos a darle lucha creo que van a venir tiempos difíciles no solo para Sudamérica sino para el mundo y creemos que esto es una filosofía de trabajo en la que tenemos que estar atentos los trabajadores cuando vemos que nuestras empresas donde nuestros patrones no hacen los aportes que corresponden donde no hay inversión donde se despide el compañero nosotros tenemos que estar atentos y aferrarnos a esas máquinas porque las máquinas son parte de nuestro proyecto de vida entonces me parece que este furor de empresas recuperadas que a poquito a poco se van consolidando y donde el Estado de a poco también va de alguna manera agregándose y colombiándose en esta historia nos va a permitir consolidar estos procesos en el caso del BAUEN tenemos lugares donde nos faltan compañeros o sea que demanda manos de trabajadores pero bueno nosotros somos cautos y vamos invirtiendo según la rentabilidad de la cooperativa hoy somos 150 creemos que en fines del 2010 al 2011 vamos a estar cerca de los 170 compañeros así que nada el mensaje mío es de que hay que ayudar a los trabajadores hay que crear una ley de cooperativas una ley de cooperativa de trabajo hay que crear una ley de quiebra que esté circunstanciada con la realidad que se vive y no que beneficia siempre a los patrones y siempre es el trabajador el que paga los platos rotos o sea nosotros no somos culpables de la mala gestión de estos empresarios al contrario somos la mano que que le da la posibilidad que ellos se enriquezcan o que el consejero se posiciona así que nosotros con esto de que decimos que la gestión de un trabajador es tan es tan segura tan tan seria como cualquiera no deja de al lado a los buenos empresarios parece que en el mundo hay buenos empresarios que ponen en riego el capital y que desarrollan un proyecto no solamente considerando lo que es lo laboral sino que no tenga una 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 implicancia negativa digamos sobre lo que es lo ecológico sobre la sociedad que me parece que estamos ante un mundo fragmentado y me parece que es hora de que tanto los trabajadores como los empresarios los políticos los jueces todos tienen que haber una un llamado de atención para que esto no suceda pero me parece que esto es posible es una nueva filosofía y creo que hay muchas empresas que están cerradas muchas empresas que se van a cerrar y lo que no nos podemos permitir es que haya un solo trabajador que no tenga su trabajo deivo tivard de steroid de l L L L L L L ¡Gracias!